Muy distinta la calle a como irá. Otra de las pocas casas que quedan intactas. Aquí era donde había una ferretería. Los canarios estaban donde están en este almacén y ya se mudaron. Ahí tenían de todo para todos, de los canarios. El cartel de Alpargata Fernández que sigue estando por los siglos de los siglos y que dure. Cielos. ¿En qué mejor sitio puede estar? Cielos. Cielos. Cielos.